El avión con la selección a bordo se acercaba a la pista de Seiza cuando el piloto pidió permiso a la torre de control para dar un giro completo que les permitiera a los jugadores ver a la multitud que los esperaba en el aeropuerto y a lo largo de la autopista Richeri. ¿Entonces se autoriza con qué actitud va a mantener? Con 100.